El Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, presidió la reunión con los representantes de los 45 programas evaluados como parte de la certificación del Estado de Chiapas como una comunidad segura. En el acto exhortó a los asistentes a continuar trabajando unidos por el bienestar de la población y privilegiar la prevención del delito como eje rector de la seguridad pública e integral. Subrayó que toma gran trascendencia el movimiento de comunidades seguras en el marco del programa integral de prevención que impulsa el gobernador Manuel Velasco Cuello para resguardar la salud y la integridad de las familias chiapanecas. López Salazar expuso que la certificación es un logro de la sociedad civil porque son ellos, la gente quien ha hecho suyos los programas a través de su participación porque ninguno de estos programas existiría si no fuera por el entusiasmo de la gente. Fue lo que comentó Raciel López Salazar, procurador de justicia del Estado de Chiapas.